Si no, 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 adivino, dice si no, más follada te voy a dar a ti que al si no Mierda primo, no es que animo, cuando hablo contigo que tu no serás mi primo, primo, sabe lo que hay que es underground No voy a desmontar cabrón porque en este round no vas a ser el que se quede más mascao y pasao Sabes que te hago dice alto y tu parao Si no para o alto o bajo, no tengo altibajo, tengo madera pa' mambarte al carajo Lo que yo tengo es trabajo y con trabajo se consigue todo, así que inco los codos, tú pa' abajo Bajo como tu bajón, yo tengo algo más que darte, si quieres te doy por el culo y me relajo Esa va pa' ti y te la regalo, tengo minutos de sobra porque en este rap vengo ocho horas Mira primo, espera, la verdad, tengo que decirte que es una tontería Tú dices que desespera, pero la rima buena es la mía, tú no tocas peras Quieres maderas en tu cabeza, la bricomanía Si eres cabronazo, tonto, te machaco, después de debajo de los huevos te echaré sustrato Como el coleta esquiva luego de aquel toyaco, primo, bébete la litro de aquí abajo y pasa el rato Eh, pasa el rato, como lo pasaré en Almería, cuando vaya la Gol Battle y me viole a tu guía No me volea cualquiera, primo, lo tuyo es de guardería, no es bricomanía, tu madre la bricomanía Dime que pueden competir con este nivel, te pongo ni idea en la costa valenciana Pa' que vean que el rap que yo tengo aquí es el que gana Mi tía y mi madre habla de mi familia, ¿qué me estás contando? La verdad siempre vengo allí improvisando, voy a matar a tu familia mientras estáis mirando Soy las trece familias de Sicilia extorsionando Con la familia no trajo, sabes que eres muy noñaco en mi saco Eres un muñeco y eres un niñato, te voy a dar golpes underground, Smackdown al saco Saco, saco, mío el patrón, cállate un momento y hazlo con relajación Porque si no, no te va a quedar guapo, pero el otro que estoy es, puedes decir que quedas como un toyaco Y al final es lo que eres, y el que es real es real, aunque los demás, primo, pues no lo acepten Y el que es un toyaco es un toyaco, y el que es muy grande es muy grande, y el que es bajo, primo, pues es bajo Por la verdad, cabronazo, que te voy a decir una cosa y no es verdad, lo siento tú, aquí ha cerrado una botella Te voy a decir una realidad, yo estoy abajo, pero el que las pega a la hostia más grande es la estrella ¿Entiendes? Ese eres tú, niñato, te vas a ir a Almería pa' pasar el rato en tu golbate Lo siento, cabronazo, te voy a meter el pastel, tú a la colbata, seguir haciendo rap de escaparate Dices, camarate, mejor si pruebas para enchaparte, porque yo no tengo, es un drag, un culto aparte Que te deja en coma, si quieres la raya, que se asoma, porque el cánder en la batalla, sabes que se corona Y yo me voy pa' cualquier sitio, aunque muevas la cabeza, soy el César y lo sabes desde el principio Entonces voy a darte por el culo, dices que me das con un bate, pero se acabó tu batería del himno ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rido para la primera, no! ¡No eres un vagabundo, eres uno que vaga por el mundo! Si quieres yo te clavo la vaga y punto, da igual lo que diga, porque tú no llegas El jader no es jaca, pero coge el dedo y te lo mete en la llaga Para que esto te duela, primo, tú a mí me empalagas Mejor si ya vuelas, porque a la cazuela caerá tu pava Tú quieres otra pava para este moro, pero Pavarotti es el mejor cuando rapean corros Yo cuando rapean corros, primo, la verdad, tú no me cuentas nada, primo Te asesino, vas para el casino, mejor que bebas de tu cerveza para activarte Esto es parillo, aquí soy un gendarme, primo, la verdad, tú solo eres un paquete Te volaba voy a hacer guapo, sabes tú, jódete, tú no me mandas Ahora ve y arréglate esa bufanda y ve a la boda de mi polla con tu puto ojete Ojete, ojalá te vayas a la mierda en un yate Te digo que soy mejor que tu primo y no soy un rapero Descaparate, pero te dejo a cero con Dios, compárate A veces se me va, es normal, también soy persona Pero la vuelvo a coger como Donovan, la mete todas Esa es lo que me pasa, Arcander no quiere un día hacer pan Pero un día te dan por el culo sin novas Lo siento, sin novas, esto es la zona, te jodo, Memo Tú eres persona, pero cada vez lo eres menos Lo siento, la verdad, me hablas de Pate, me hablas de yate Te mato en Call of Duty porque esto es high jacket Y ya estás subada a la consola, primo, porque eres partillo Te como, como, palafel, chiquillo Me hablas, Pate, batería, tú la batería de un Alcatel ladrillo Cuidado Lo que me pasa es que yo aquí soy el cabrón Si juego a la consola y si quieres algo, toma de consolación Te voy a llevar al rincón porque yo sea rincono Yo soy ranking con el Hamilton que llega al trono Él tiene lo joder si juego al badminton Soy tranquilo y de pollo, patilón, soy clásico y aquí de todo Lo siento, cabrón, la verdad, que tú conmigo sprintas Mejor que hagas la mierda, nunca harás la distinta Tú dices que juegas a la consola Aquí tienes un joystick de dos metros Para que te marques viento a las pintas Tú que te arremete, ya he ganado al Hander, primo Tú que te esperas, sabes cuándo va la vencida A la tercera Réplica, 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 réplica No vota ni uno Tres, dos, 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 dos Y voy a darle una explicación a este notas porque él falla, cabrón lo siento, te follo sin disimulo joya, me hablas de dar por culo y de chupar las pollas y así es el método con el que Hander gana las batallas. ¿No entiendes? ¿Quieres hacer grupos? Te los saco, me los saco del bochillo, mago, lo siento, te dejo perplejo y te la clavo, me comes el rabo, he dicho mago y te sacas de él un conejo. Yo no soy un conejo, yo no tengo complejos, tengo un festejo, si quieres luego te doy algo más, mírate al estrejo, verás que yo soy mejor, primo y de nejo, voy a darte por el culo y aunque yo sea más viejo, aunque hagas más, yo tengo el de trabajo, el ajo a joderse, porque el drag que tengo primo te folla de estajo. Así es como va, esto es lo que yo hago, tener más recursos y el curso pues aprobado. Tú sabes que bien el curso aprobado, lo ves, tú tienes trabajo con Top Chef en una cocina pelando ajos, allí pelando las patatas en la mini, te follo el culo a ti y a tu litro maripili. Porque vas todo arregladito, para, lo siento, sabes, mi raso y te ten más cara, tienes con el suéter y con esa cara y con la bufanda más cara que ayer encontraste en Zara. Zara, esto es la Zara Endonga, mejor darte por culo, tienes este zumo de mango, me han tocado el más joyaco y la verdad que estoy disfrutando, dando algo más espectáculo para estos rambo. Así es como va, quieren MoGambo y no me gano, mueven la cabeza con destreza, yo te gano, quieren mis cervezas y es lisa, mejor si no os alabamos y luego me besas y lo disfrutamos. Yo me besas y lo disfrutamos, lo único que disfrutas tú en el cine atrás cuando te meto mano, comete una pasta y MoGambo, muevo al elefante del puto Krusty. No sé si entiendes esa, dices MoBambo y se mueve, primo, retrocede porque tú solo eres un PNL, ven a ver cómo sabes que Nasher es la mierda mejor, tú no me jodes, men, mi rap saldrán todos los carteles. Carteles, primo, yo soy el mejor y más cuando te enseño arte para darte en el hip hop, que me estás diciendo de Krusty, de que te metes las pastis, porque tú eres un payaso y mueres como Fofó. Entiéndelo como mi liki, mil y quinientos raperos intentaron superar a este friki, pero me duraron a mi un piti y los maté como Kilpilo, como el loco de Sin City. ¡Bien! ¡Léplica, léplica, léplica! ¡Léplica, léplica, 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 léplica! ¡Léplica, léplica, 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 léplica! ¡Pero que yo tenía mi pita cachado! ¡Pone una base mejor, tío, no me pongas eso! ¡No, papá! ¡Léplica, léplica! ¡Deja esa! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Un beso! ¡Dío! ¡Tío, la le he chichatado! ¡Oh, esta va para acabar la batalla! ¡Dió, se te han empleado! ¡Casi que me rentan que me digan cosas! ¡P��도! ¡P proyecto! ¡Ata! ¡Es de ti de tu cuerpo! ¡Pásala! ¡Se murió mi perro, Dios! ¡Pásala! ¡No, tío! A ver que le saca el tío Andy. Ahora, final, seis. Seis cada una. ¿Tienen pieza? ¿Tienen pieza? Ah, vagabundo en la puerta del casino. No puedes conmigo, te follo en un pepino. Tú eres un cretino, sigo mi camino y me importa un comino. Se acaba retirado y muerto por el gran torino. ¡Oh, cabronazo, cabronazo, tú eres un pampín! Lo siento, tonto, no te metas en este jardín. Yo aquí soy el gran sultán y tú, un mando, un tentenso. Tú eres el gran pum, yo el red de arredemción. Red de arredemción, la verdad es que lo hago, rombo tú, coxis. Voy a darte de rap mi metamorfosis. Voy a darte esta rosis, esta dosis. No soy matum, 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 yo soy el gran muquenrosis. El maestro muquenrosis, cabronazo, tú me vas de listo. Pero sabes que cojo el tentino y lo confisco. Como el felpudo ese que me dijiste, listo. Me hablas los egipcios y te meto por el culo en lo belisco. Lo has repetido en la primera, recuérdalo, joder, porque te fumo como un pit. Y hablas de lo que tú quieras, porque eres todo un par de la y tengo más secretos que la cámara del Efertiti. La cámara del Efertiti, primo, tonto, y te machaco, te decoro. Ahí guardo dentro todos mis tesoros, oh maniaco. Eres un maniaco y un toyaco, ya te has fumado dos pitis, te va a dar sobredosis a tabaco. No fumo, es un detalle, me perfumo y consumo un porro si tienes en la calle. El rap que yo tengo es pa' que te raye como ese diamante. Un día tu amante me la chupo en medio de la calle. Lo siento, cabrónazo, primo, ¿qué te esperas? Yo aquí soy un diamante, tú impactante, no sé qué coño prefieras. La merda que te follo de veras, dices que fumas porros de chocolate, que es la cera de la Alameda. De chocolate, si quieres otro trocolo, pues la verdad que yo tengo es para darte, pa' amarte, para masacrarte, darte artefactos y esfuerzo a eclosionarse dentro de tu cara. Y es un desastre. Tú que te esperas, pieza, dices trocolo, yo soy el poder de tres locos que vienen a abrirte la cabeza. Se van a dejar hecho pieza, es la verdad, porque soy kamikaze, no hacemos las paces porque eres un pieza. Pieza con pieza, el cánder nunca empieza, si quieres tropieza, el cánder no será tu alteza, eh. Ya lo he dicho siete veces, rompo la corteza, como ese castor, yo al pasto te digo. Lo siento, primo, que no me fío de ti, cabrón, yo soy el pastor, tú eres el cantor, tío. Colisionas el río, lo siento, cabronazo, eres un delincuente. Te tropiezas con el escalón y los dientes te ganen del frente. Del frente con los dientes en el escalón y calabón, si quieres cuando llego engancho el puto micrófono. Me estás moviendo otra vez la frente, quieres ver lo que se siente cuando te da por el culo. El mejor, el mejor, el mejor. Vimo de que va, chaval, me muevo porque hago lo que tú no haces y es pillar la instrumental. Dicen que queda dos, cabrón, atiéndeme, que este te está apoyando, este cabrón, me voy al alicante, men. Alicante, pero si vas a dar encante, yo soy el mejor representante. Mejor hacerlo delante de toda esta gente, que sean conscientes de que yo soy el que va a follarse a cualquier participante. A cualquier participante, primorio, que seas consciente, te follarás a cualquiera menos al que está delante. Lo siento, cabronazo, te has pasado de listo. Mejor alguien que da alcante que alguien que ya está muy visto. ¡Dios! ¡Dios!